¿Ajá, Sofía? ¿Qué hace, Sofía? Cuéntanos. Yo no sé, a mí la yesenia me gusta hacer eso. La yesenia. ¿Y yo qué? Va a jugar la apuesta, díganlo. A jugar, a rezarle al santo. Acá el santo le está rezando. Como no quiere llover, le está rezando. ¿A qué santo? A San Juan. A San Juan. ¿A San Juan? ¡Ay, Javi! No, fíjense que la Sofía ahí está, que dice, que rezando. No, no. ¿Qué está haciendo, Sofía? Cuéntanos. Echándole esta cosa. ¿Y qué cosa es? ¿Y qué cosa es? Dale, sacale esta la vuelta. Ya no tiene, Sofía. Ya sí, déjelo. No, miren, ahorita vamos a un harta de curiosidades. A ver quién adivina qué es ese. Uy, qué feo se ve ese volado. Algo raíz. Ahí está. Va a remeniar. Dale vos, pues si a vos te toca. ¿Te toca vos? Miren, hoy sigue, mister. A seguir remeniando. A ella lo va a terminar de complotar. La Sofía lo empezó. Pero aquí la señora... No, miren pues, es esto, ve. Yo sé que muchas de las... Pero por andar con retos, diga, por apuestas. Por andar apuestas. ¿Vos no digas nada, Javi? Soy ganador. Perdedor por apuestas del partido de Champions League. ¿Verdad cree que nos fuimos con Javi a una apuesta? Y es... Bueno, la apuesta era quién iba a comprar esto, va. No que... Quién nos lo echábamos. Porque los dos lo vamos a echar. Y a la Sofía también la vamos a echar en las puntas. Porque la doña dijo que si el Madrid ganaba... Lo compraba a Javi. Y si el Madrid perdía. La compraba a la doña. No me digas nada. Mira la, mira la y ese de cosas así. Sí, algo que... Pero el video sale bien. O a Javi, yo no sé. Tal vez sale como... Tal vez no sale como el de Mister Bach. Sin mencionar nombre. ¿Verdad solo? Patas para arriba. No, fíjense que de verdad. Nos fuimos a una apuesta con Javi. A ver quién ganaba el partido. Y el ganador pues salía favorecido. Porque no lo compraba. Y al perdedor le tocaba comprarlo. Y ahora vamos los dos a cambiar de look. Nos vamos a... No sé qué color va. Pero ya donde esté terminado le vamos a mostrar. Así que... Listos y fuímonos. Vamos a ver cómo va el proceso. Ahí tenemos a nuestra estilista. ¿Y saben por qué lo está haciendo con las manos? Por falta de brocha. Lo sentimos decirle que por brocha no tenemos. Pero ahí están los dedos de ella. Verá las manos de ella que... Parece no prestar ganas nuestra señorita. Se reserva el nombre y la imagen porque no quiere. Pero ahí está. Ya estuvo. Tú no le faltas. Síganle dando que va a pasar. Pues ni de para las brochas se ocupan pues para... De las que se ocupan para pintar la pared vos. Ah, ya. No, ya. ¿Por qué no ocupamos un bolado de escoba? De escoba. Ah, sí. La regamos. No, ya empezó ya con los dedos. Ya no podemos. Vale, entonces vos te lo vas a echar primero. No, usted primero. Ah, yo primero. ¿Y si no te queda? ¿El qué? Mejor echátelo vos primero. No, usted primero. No importa, ¿eh? ¿Qué son? Ah, sí. Entonces, vamos a ver al final a quién le toca primero. Siga con los otros. Después van a ver ustedes el nuevo look del muchacho. De don Javier. ¿Puro quién? Puro gringuito. Ay, tú. Chalito. Pelo rojo. Póforo gigante. Ajá. Con patas. Sí. Puro gigante con patas. Ajá. A mí me están mandando mensajes. El pelo, Javi. No voy a decir quién es, pero es mi tóxico. Es su pelo, su tóxico. Tú tóxica. Estaba preguntando qué estamos haciendo. Ajá. Es su tóxico de tóxico. Y me llamo Sofía. A mí me llamo Sofía. Hola, me llamo Sofía. No, porque son mensajes de... ¿Vas que te hablaba? De Tik Tok. Arden los ojos. Sí, es que quiero llorar. Ya estás llorando vos. Apenas estás empezando. Ay, Javi. Ay, Javi. Acérdate que te estás acordando y decir que el tinte te tiene llorando vos. Pero un ojo quiere llorar nada más. El otro más. El otro, el otro mira al pando. Uno mira bien y el otro mira bien. Ay, está viendo nublado. Ay, mira. No, pues fin, ese muchaché. Así va. Ya está acostándome, muy bueno. No. Ganancias me trae. Ya no vuelvo a acostar. Dije que deberíamos de ser un partido. Sí, ¿verdad? Ah, pues sí, todo el otro. Para el final apostemos también. No. Ya vi que como que soy salada yo. Ya vi como que soy salada yo siempre quiero. Y me toca comprarlo a mí. No. A mí me va a tocar y no, no, no quiero. Bueno, ni tanto se puede hacer. Lo vamos a hacer en broma. Si gano yo, vergón. Y si pierdo yo, entonces no lo hacemos. ¿En broma entonces? Sí. Ah, pues sí. No, 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 no. ¿Por qué, pues, Yesenia? Me rindo. Ay, Dios. Yesenia, te vengo de ahí. Como que no soy muy competente. Ay, Dios, Yesenia, se raja. No, no me he rajado porque ahí está. O sea, el reto era... No, en la otra. Si eso no es todos los días. Y ella quiere que termine pelona. Eso es de vez en cuando. ¿De qué hasta cuándo es? De acá a tres. ¿Meses? Ah, a veces que voy a tener que andar varias días yo. No puedo echármelo en más que me cae el pelotón. Chalame, 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 chalame. ¿A dónde? ¿Para qué? Ahí. Ay, Javier. Ay, me siento aladita un poco. Hagamos de los muchachos lo que nosotros cerramos. Pero ahorita se aprovecha porque está ahí en un móvil. Hagamos de los muchachos lo que se nos dé la gana. Ah, mire, ese es un abuse del niño inocente. Ay, no. Qué humilde, pues. Sí, claro. ¿De dónde? Sofía, ¿sabes de qué me acuerdo? De las tortillas. Ah, pero ¿y no las trajo? No, la niña Sandra le dijo que las tortillas estuvieran pendientes, pero no las está. Me cagó el baño. Ya vamos a terminar. Sí, tú. Apenas está empezando y está llorando, niño. Es que aquí quiero llorar, pero no es apenas aquí. Ah, ¿y este? Ah, ese es el dilema de que estuviera llorar. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. ¿Y sopo gigante? ¿Y sopo? No, es sopo. No, es fósforo. Ah, eso dijo en dios, ¿verdad? Sí, fósforo con patas. Fósforo gigante. Oye, con patas. Y así te va a ir para arriba. Ay, Javier. Todo lo grande te lo echamos ya. Ah, mejor, vaya, ahí estuvo. Ahí estuvo ya. ¿Cabala la coronilla, al centro? ¿Qué? Ajá, está recién. ¿Sí, porque lo demás no es porque... Ya está chiquito. Ajá. Ya lo demás ya. Ya me veo precioso, ya me puede ir a conquistar niñas. Ay, le voy a comprar. Ay, tú. Imagino que es guapo, ¿verdad? Preciosura de belleza. Ay, señor. Estoy pensando que cuando voy a trabajar voy a andar roja la cara y roja la cabeza. Pero guapo que te vas a ver y es. Es puro tomate. Te fósforo gigante. Puro tomate. ¿Vale? Cabal, precioso. Me veo y sin espejo. Ahí está, como que sos un pato con una gran... Anda, vete en el espejo. Anda, vete en el espejo. Anda, vete en el espejo. Ahí estuvo. Corazón me lo siento así de cabeza. Anda, vete en el espejo. ¿Y si se lo quiebro? ¿Peligro? No, mejor no. No puede ser. ¿Querés limpiar? ¿Ah? ¿Qué tiene? Ah, un pelo. No, ya pasó. Le corto aquí después. ¿O de un solo? Ah, de un solo. No. Bien. Quiero un pelo. Vale, dale. No, porque ahorita va a cortar el pelo. Ah, ok. Entonces seguimos. Cuando estáis pintando el pelo a la doña. Sí. Bueno, aquí va la doña con sí. ¿No está patas arriba? No. Pues ahorita no se mira patas arriba. Ahorita no, pero ya después sí lo voy a tomar. Que se sabe de lo que se ve. Vaya, píntalo. Después lo vamos a pintar de amarillo. De acuerdo al equipo que vaya perdiendo y ganando, va a ir sin de luz. Yo me lo pintara pelo negro. Dila, dila, voy de primero en la cadera. Sí, de negro. Así no lo pintaba yo antes. Sí, de negro. Pero me aburrí. Sí, de negro ya es negro. No, no es negro. Mi pelo no es negro. El suyo es café. Sí. ¿Y el tuyo? ¿Va a ser? Tiro. No, sí. La hora de que le va a dar, dice. No, 40 minutitos. ¿Cuánto? Vamos a poner 30. 35, 65, 65. Por andar de apuestas. No, ya no voy a poner de apuestas. Que el morro baila con la rana. No, ya no voy a poner de apuestas. Ya sé qué canción es tan cantante. Ajá. ¿Tienes una canción? Sí, sí. Pero no, dices iba. No, pero sí. Ajá. Pues sí, sí, sí. ¿Similarmente? Similar, similar. Está sacando el estilo. Vaya mujer. Ya van terminando con su nuevo look. Con mi look. Sí. Me gusta con mi look. No, pues miren ya van. Me gusta con mi look. Como a la mitad va, ¿verdad? Ah, pues sí. No, pero no la he... No. No, pues cállate. ¿Qué? Es que fíjense que nuestra desfilista no quiere dar la cara. Ella le da pena. No, está bien. ¿Para qué? Ella le da pena, hombre. Un poco pímica. Deja estar botando abajo. Estábamos. No, no te estoy echando las manos porque mi mano anda seca. Y aquí te hidratas. Hidratas de hidratar. Sol y labios. No, se te hagan. ¿Dónde usted quería? Hidratame. Está tirando todo el muchachito. Hasta aquí me digo eso ya. Es que es fuerte el olor. ¿Esto? No, no pasa eso. ¿Esto? No. ¿Es que? Ah, ¿eso? Yesenia, Walti se dice. Está peleando con Javi. Echemos yo un poquito en la nariz a la Sofía, a ver cómo le queda. Suficiente con lo del pastel. Así como le había quedado. Ah, sí, vos lo viste. Ah, sí, también cuando estaba, se lo perdió. Le enterramos una jeta, tía. Ah, sí, a ver qué voy a enterrar yo, Sofía. Toda la jeta. ¿Vieras qué bonita quedó? Chula. Ah, sí, hombre. Pero no invitan ya. Y después había quedado como una gatita. No invitan, no. Se le necesitaba. Es que vos no estabas. No, pero al ratito llegué. Pues sí, pero ya había pasado lo mejor porque ya le habíamos terminado de enterrar la nariz a la misa. Yo hubiera quedado, yo sí capaz de tartar el pastel en tres. En la cabeza de la Sofía. Y no le voy a comer nada. Bien. No, y le voy a comer. ¿Y la nariz tuya? ¿Cómo? Sí. No. Y le voy a comer a comer lo rico. No, y le voy a comer lo rico. ¿Salados? No. ¿Y con el tener el pastel que se va a hacer? Ay, no, guácala. Cinco chilos. No, pues ya aquí vamos terminando con la... Van terminando con la niña Yesenia. Vamos, ¿cómo que sí ya estoy? Me suena a orquesta. No, pero vamos porque usted tiene el teléfono. No, pues sí, pero ella va haciendo el... Pues sí va. Ajá. Miren cómo quedan de la Antoña Yesenia por andar de pan bimbo. Un look. Un retoque porque es el mismo. El mismo color que tenía. Solo es un retoque nomás porque ya se me había caído. Ok. Entonces solo una retocadita. Me gusta ese color, por eso me lo aplico solo el mismo. En el próximo me voy a echar un rubio. Ahí me invita. Ahí me invita. Ahí me invita. Vamos a ir al cambio al rubio. Hasta la Sofía la vamos a montar en ese. No, me gusta no un rubio, sino un color castaño que es bien bonito. Castaño. 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 Pero por el momento seguimos con el mismo. Solo lo estamos retocando. Ya terminó. ¿Ya? Ya casi, ya casi. Pero claro que ya casi. Ah, bien. Si esto va a la esquinita del tiro de esquina. Ahora va a la tiro de esquina. ¿Gol seguro? Sí, sí, sí. ¿Dónde compraste esto? No lo compré. Lo tuve que hurtar. Ni penaltidad. No, me lo regalaron. Qué barbaridad. No, no me lo regalaron. Ah. Está aclarando después de que dice que es el hurto. Pues si está viendo a quien se lo hurtó que no vaya a decir. Virgen, el mío anda llevando. No, porque le dije, me lo regalaba así. Ah, no, así no fue así. Porque no era regalable, era robable. Ah, pues no. Ni modo, ya qué. Le tocó. Sofía, mira, cabal para tus mechas. Sí, cabal. Una candelita. Está bien fuerte el olor de este bolado. Sí. Espere, se le cayó una migaja. No, así es. Ay, no chingue, Javier. Oye, hasta yo voy a ser estilista también. Sí, sosos, desgraciado. Lo que sobra, ¿viste qué te dije? Sí, me sobra porque como no es mucho pelo. Ay. Porque dice, ay, si yo no he dicho nada. Porque me pegó, ¿sabas? Vaya, miren cómo quedó la doña. Ya ve que le eché un poquito y no me dijo no me eché. Después de todo. Ay, Javier. Es que si ahorita no podía decir nada, la tenía es atada, ¿no? Ella estaba atada. Vaya, miren, ya terminamos con la doña Yesenia. Miren qué bien que tenés. Métamele todo el resto. ¿Terminó? Después queda ir a lavarnos el cabello. Sí, nos veremos ahora. Pues sí, vaya. Usted sabe. ¿En la mañana? No, pero... Para mí, Cristiana, debería de lavar el pelo. ¿Así me quedo? Sí. Bonita, mira, con el coco bien pintado. Como que hoy fue un fósforo gigante, dijo mi... Como que hoy tizón, dijo mi hermano. Mami, ¿y ese tizón que anda haciendo ahí? Dice, cuando uno anda prendido de la cabeza. Bueno.